Me acaba de soltar el pelo de unas trenzas y me quedo así los pelos medio de bruja Pero tenía como piquín en la cabeza, sé ya Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Sinay Por si no me conoces, el pajarito canta porque sabe que hoy es sábado de nuevo video Y hoy vamos a estar hablando sobre esas modas que deberían dejarse atrás, o sea, olvidarlas totalmente Así que vamos a comenzar Con este video no quiero que nadie se ofenda, todo está basado en mi gusto, en mis cosas Y quiero saber qué opinan ustedes de estas modas, porque tal vez yo sea la rara que no le gusta nada de lo que está nuevo ahora en tendencia Esta moda ya he pasado un poquito, ya no lo veo tan marcado, pero son estos zapatos que tienen la plataforma blanca Me parece que son horrendos, son como los zapatos de las Bratz O sea, son igualitos al zapato de las Bratz, pero no puedo, son muy feos, se me tiembla el cuerpo Las cejas mutiladas, esto lo estuve viendo en varios videos y en varias fotos en Instagram Que se cortan la ceja cual malandro No chicas, no le hagan eso a su ceja, no, no Las Crocs Esto lleva años y parece que no va a terminar nunca ¿Por qué no queman todas las Crocs? Son horribles, son feísimas Esto lo debimos superar ya en los 80 No sé por qué regresa, esta moda de colocarse una camiseta blanca y encima otra camisa o otra franelita No Y más con estos calores de Latinoamérica No, dejemos eso en los 90 nada más Ir a la calle con pijama Es en serio, bueno, esto en mi país estaba de moda desde hace mucho tiempo Porque a veces es como la que las señoras mayores tenían una competencia de quién se llevaba la peor pijama al supermercado Pero definitivamente esta se... es que es horrible O sea, no, ¿por qué? No Uñas de burbuja Es en serio, yo pensé que era jodedera de las 100 capas de no sé qué Pero he visto muchas fotos y es terrible O sea, eso junto a las uñas extra decoradas No No Dile no a las uñas extra decoradas Yo sé que a muchas les gusta esta moda que era también de los 90 Pero los shockers, los collares de perro No señores, no No lo soporto, o sea, no me gustaban los 90 No me gustan en los 2000 No, o sea, collar de perro aparte que a mí Todo lo que me queda en el cuello siento que me asfixia, me muero Ni siquiera en los tuerllos Los cuellos de tortugas No puedo, no Y cada vez que veo a alguien con unos es como Quítatelo Camisas victorianas Es como la moda antigua con unos faralados Acá mi mamá diría muy portugués Así con volantitos No, no Yo soy muy plain, muy sencilla Muy minimalista, sin nada de voladictos Ni de mucho volumen Hombros al aire Yo sé que ustedes me deciden ahí ¿Por qué hombros al aire si tú tienes acá un hombro al aire? Uno Pero estas que son así tipo llaneras Que yo siento que voy al festival del colegio A bailar el joropo No Se ve bien el joropo nada más No sé si los han visto Yo la otra vez los vi en las tiendas Son unos zapatos que son tipo pantuflas No sé cómo se llaman Les voy a dejar acá el nombre Son terribles O sea La moda de la abuelita Ahora en el 2016 Y bueno chicas Este fue todo el video Espero que les gustara yo Con mis pelos de locas Me despido El pajarito también se despide Y quiero que me dejen acá abajo En los comentarios Qué modas piensan ustedes Que deberían morir O unas modas que deberían revivir Les mando un beso enorme El pajarito también les mando un lindo beso Y nos vemos en el próximo video Chao